Hola, soy Pedro y estoy aprendiendo a vivir solo Y hasta ahora descubrí tres cosas Uno, que la casa no se limpia sola Dos, si vas al super te puedes volver loco y pobre comprando muchos productos de limpieza Y tres, no se necesitan muchos productos para limpiar Solo uno Yo me encontré este Yo me encontré este Se llama LOC Y la verdad si limpia todo y quita las manchas más difíciles Pero ojo, ¿saben cuál es la mejor parte? Que es ecológico porque no tiene sustancias tóxicas Y como es concentrado, evitas llenar el mundo de botellas de plástico Además, ahorras mucho dinero por litro Y no te preocupes porque las manos te queden de viejito Porque no daña la piel Así es como puedes cuidar tu bolsillo y el planeta Si te gustó nuestro video, compártelo Hasta la próxima